El tema que hacemos ahora, y yo me enteré que en Mendoza, hay dos senadoras que plantearon usar la película para enseñar. Eso me parece súper interesante. A mí me parece fundamental que además de la película, que la veamos, la discutimos ahora, para que tengamos permanencia, tenemos que meternos en la educación. Tenemos que discutir nuestro pasado con los chicos de 15 años hoy, que no tienen ni idea de lo que pasó. ¿Cómo se puede educar en esto a los chicos? Que tienen que entender eso, que no es un tema de un grupo u otro grupo, sino cómo tenemos una visión común. Bueno, Mendoza, en el sentido, es bastante buena. Mendoza creo que comparativamente es una región muy distinta del resto de Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque yo no sé, me da la impresión. Mendoza es una tradición de poder hacer políticas, de definir políticas, de llevar adelante cosas, de poder juntarse. Me da la impresión de que todo un poco mejor. Institucionalmente mantenemos ciertas formas en esta provincia. Doctor... Manténgalo, expórtenlo, expórtenlo. Lo vamos a intentar.